Pues bueno, Óscar, oye, un placer hablar contigo. Creo que comentas que eres alumno de Antonio, ¿no? Primero de todo, te tengo que decir, Óscar, que yo en ningún caso busco ni desprestigiar a los alumnos ni al mismísimo Antonio. Yo lo único que no me gusta, ya no solo de Antonio, sino de todas las academias o formadores que utilizan cierto tipo de marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en su día también fui víctima de algún personaje que con este tipo de marketing nos embaucó, por así decirlo, y después nos terminamos por dar cuenta que no era lo que nos habían prometido, ¿no? Que yo no estoy diciendo que el caso de Antonio sea igual, pero el marketing que utiliza sí que... Hostia, pero yo contra Antonio no tengo nada personal. Jordi, esto lo va a grabar, ¿no? Supongo. Sí, sí, correcto, pero siempre y cuando tú des autorización para que yo publique esto, si no, yo no lo publico, ¿eh? Claro, claro, sí, 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 por supuesto. Eso sí. No, es para que me la mandes, cuando tú lo grabes, que me mandes la... Ah, sí, 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 sin problema, sin problema. Yo antes de publicarlo, te mando, lo publicaré en oculto, te lo mandaré en oculto para que tú des el visto bueno, si te parece, y hasta que tú no me des el visto bueno, yo no lo hago público. ¿Te parece, Óscar? Ok. Veo que aquí sale la pantalla Julio, y esto es por otra película, que no le he cambiado el nombre y todavía salgo con Julio. No te preocupes. Bueno, pues dime, Óscar, tú dirás. Bueno, pues nada, yo no suelo entrar en temas de toda esta polémica y tal, porque entiendo que, vamos a ver, Antonio es ya mayorcito, Antonio es una persona pública que se dedica a esto, a vender los cursos y tal, y bueno, se pone a que la gente los critique, tenga una idea diferente, o no esté de acuerdo, o cualquier movida, ¿no? Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos nuestras opiniones, lógicamente, y bueno, tal, es perfecto. A mí lo que sí, o sea, no me molestó, pero sí un poco fuera de lugar cuando vi tu vídeo, que, oye, que me pareció perfecto, me pareció chapo tu vídeo, ¿eh? Fue, ostia, el poner las imágenes de los alumnos, ¿no? Hay un montón de vídeos de Antonio para no haber tenido que sacar a los alumnos, porque es cierto que yo a varios de esos alumnos los conozco personalmente, son compañeros de promoción y tal, y es cierto que hay gente que lo ha pasado verdaderamente mal, ¿eh? No, no, y ojo, aprovecho para decir que si alguno, como te ha pasado a ti, que es perfectamente lícito, se ha podido sentir molesto, desde aquí pido disculpas públicas porque en ningún momento, como ya he dicho, te he comentado antes, en ningún momento era mi intención ni ridiculizar a nadie en absoluto. Simplemente yo cogí, tampoco me compliqué mucho la vida buscando vídeos, ¿eh? O sea, no es que hiciera, fui a buscar ese vídeo en concreto, no, no, encontré ese vídeo y lo publiqué y es un vídeo donde, es un vídeo promocional del propio Antonio y que lo publico entero, los tres o cuatro minutos que tiene de promoción y ya está, o sea, que no. Bueno, que el motivo de ese vídeo no fue el ir a encarnizarme o a dejar mal a los alumnos, ni al mismo Antonio, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos, porque ya te digo, y desde aquí lo digo, yo he estado siguiendo la semana Vaxlover y en mucha parte del contenido yo estoy de acuerdo y me parece incluso correcto, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto y lo mismo que digo una cosa, digo la otra sin ningún tipo de problema. Lo mismo que podría estar hablando mal directamente de Antonio, pues de momento, oye, sí que me ha llegado gente diciendo que ellos habían hecho el curso y demás y que al final, pues bueno, pero eso pasa con todos los cursos. Cuando hablamos el otro día con Pablo Ortiz, que lleva muchos años como formador, él mismo me lo, y yo lo conozco desde hace muchos años a Pablo, y es normal, ¿no? Si hay de las universidades pasa igual, no todo el mundo sale contento de todas las universidades, ni de todos los centros de formación, o sea, siempre va a haber gente contenta y gente que no, ¿no? Y de lo que se trata y de lo que yo quiero mostrar un poquito es las dos partes, ¿no? Que con Pablo también lo habíamos hablado, hostia, no saques solo lo malo. Yo digo, no, no, si a mí hay alguien, algún alumno que está contento y demás y quiere, estaré encantado, o sea, no vamos a buscar solo el lado negativo, no, no, vamos a buscar los dos lados. Y oye, lo que digo yo, a partir de ahí que cada uno es libre de tomar sus propias decisiones sin ningún tipo de problema. Pero yo no me quiero nunca encarnizar con nadie, sí con el tema del marketing, ¿no? Que ese sí que, pero ya te digo, más que nada por eso, ¿eh? Porque nosotros nos vimos afectados directamente por ese tipo de cosas. Pero más allá, el curso, yo no me meto con el curso, yo no me meto con las personas que sois alumnos con él, ni muchísimo menos, ¿eh, Oscar? Mira, yo entiendo, yo entiendo, y es cierto que hay que luchar contra ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que evitar y luchar, como he dicho antes, ¿no? Contra ese tipo de personas que realmente, bueno, que son un vendehumo, ¿no? Que es cierto que lo que van es a sacarte el dinero, literalmente, ¿vale? Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Y vamos, tú lo has vivido en tus propias carnes. Correcto. O sea, yo lo entiendo, o sea, entiendo que una persona como Antonio Barreto, que está usando un marketing agresivo, entre comillas, ¿no? Para vender su método, su curso y tal, porque se ha criticado, pero... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un youtuber, no voy a decir nombre y tal, que hizo un vídeo sobre el curso, sobre el curso supuestamente, que luego borró el vídeo, luego lo volvió a subir borrando parte del contenido. Me parece que todos sabemos a quién nos referimos, ¿no? Yo vi el vídeo original, ¿vale? Sí, yo también. Y realmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, del curso no criticaba absolutamente nada. Realmente lo que fue, fue un, digamos, una burla o una crítica encarnizada contra Antonio. Entonces, yo entiendo que, no sé lo que pasó, ¿eh? Realmente detrás de eso no sé lo que pasó, porque ni yo he hablado con Antonio, ni conozco si alguien salgo nación, nada. Realmente, no es una persona independiente, no tengo nada que ver con la organización, solamente soy un alumno que ha pagado por el curso y tal. Y te puedo contar mi experiencia, que ahora luego pasaremos a contártela. Pero yo cuando vi el vídeo, yo dije, Dios mío, yo soy Antonio, y le planteo una denuncia. Porque es que no está criticando el curso. O sea, ha cogido un vídeo mío, ha dicho que va a criticar mi curso, y me está poniendo verde. Entonces, yo creo que lo que pasó fue eso, que lo denunciaron, y él cuando consultó, le dijeron, ostras, sí, es que esto podía ser no sé qué. Luego él se amparó en la libertad de expresión y tal, no sé qué. Efectivamente, libertad de expresión, la que quieras. Pero, ostras, de la libertad de expresión a el escarnio. Bueno, más que escarnio también, es lo que provoca cuando, o sea, porque claro, el trader está en concreto, ya lo digo yo el nombre, que para eso en mi canal no tengo ni un problema, fue Pablo Gil, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo Gil. No, 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 Pablo Gil. Ah, entonces estamos hablando de vídeos diferentes, entonces me estoy equivocando. Sí, estamos, es que... Perdona. No me den bien el de Pablo Gil, pero no hablo de Pablo Gil. Ah, vale, 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 vale. Es que Pablo Gil también pasó algo similar, ¿no? Que fue un vídeo y después lo quitó y lo publicó de otra manera, ¿no? No, no, no. Mira, concretamente, concretamente, Pablo Gil, vi también los dos vídeos. Sí. Y el primero, no sé por qué lo quitó. Ya, es que... Realmente, sí que hizo una crítica. Vale, vale. Que entraba dentro de la normalidad de la libertad de expresión. Sí. Vale, por eso, vale. En este otro trader, no sé quién lo digo, es el psicólogo del... Vale, 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 sí, 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 lo vi también, lo vi también, yo lo vi también los dos vídeos. al chaval porque me parece que tiene buen contenido ayuda mucho y tal creo que también tiene sus fallos como todos como todos yo sigo yo sigo a toda esa trupe de traders lo sigo a capelo a alejandro no me acuerdo valverde para el verde a rubén martínez así que a todos ellos lo sigo porque a mí este mundo que cuando lo he conocido me apasiona y también te sigo a ti y así va a mucha gente no porque me gusta si va pablo gil me gusta no y cuando yo vi ese vídeo y incluso psicólogo que se llama víctor lo podrá decir yo no habrá sido ningún mensaje mío ni ningún comentario correo nada porque porque yo no me suelo meter en estas cosas lo cierto que yo cuando vi su primer vídeo yo me quedé diciendo si es que me parece muy bien que tú digas critiques ya pues mira a mí esto me parece que no puede ser porque no sé qué o me parece que este sistema es una mierda o cualquier historia un conocimiento de causa pero la idea que tú cojas un vídeo y te pongas reírte y no sé qué no sé cuánto me parece más de una persona d con una inmadurez que de alguien que realmente ha ido a criticar algo que se está haciendo más entiende lo que te quiero decir no sé si estarás de acuerdo conmigo sí sí realmente el vídeo sí sí yo me acuerdo ahora estaba más centrado por eso también vi el vídeo de víctor y hombre sí que lo hacía un poquito en plan no sé lo que pasa claro yo como no estoy dentro a lo mejor yo no lo percibo de la misma manera no pero a mí tampoco me pareció que fuera un escarnio por así decirlo que se burlaba no fue feroz en tono burlesco lo que pasa que también hay que hay que comprender que cuando cuando hay este tipo de publicidad así que como tú bien has dicho es quizás demasiado agresiva pues puede dar lugar a esto no sea yo lo que entiendo es que tampoco lo que no puede ser entiendo yo es que y no lo digo sólo por antonio no 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 hay que personalizarlo únicamente en él porque hay muchos y muchas otras cosas muchísimo peores que ya he sacado yo en mi canal como hay a mí eso pasa que no tiene nada que ver a antonio barreto con alguien por favor tengámoslo claro que aquello es otra película es otra película pero yo lo que me refiero es que de lo que se trata no podemos meterlos a todos en el mismo en el mismo saco pero este tipo de publicidad así agresiva no lo que no puede ser es que este tipo de de publicidad se pueda esparcir en redes sin ningún tipo de problema y los que aparezcan que pues bueno que quieran dar un poco a la contrapartida pues tengan problemas no y porque los otros se sientan ofendidos no voy a lo mejor el psicólogo del trading por su experiencia que tiene porque a mí me ha pasado también a veces cuando había este tipo de publicidad yo sinceramente yo me siento casi insultado cuando veo según que publicidad yo llevo ya 11 años en esto y yo he pasado por lo que ya explicado muchas veces que que fue por un batacazo bastante gordo y siento no sé me duele cuando veo este tipo de publicidad porque eso fue lo que me llevó a mí a lo que me llevo entiendes por creer a cosas que finalmente te terminas por dar cuenta que no pueden ser que no y que se salen de todo sentido común porque si fuera así sea yo sinceramente yo he probado a dar cursos no mentorías daba yo y realmente por lo que te sacas no te merece la pena ojo si realmente ya más o menos tu vida la tiene solucionada y demás y si antonio realmente puede hacer lo que dice que hace y sacar los números que saca yo sinceramente y esto es personal de cada uno yo a mí no me mereció la pena porque para qué me voy a complicar la vida en vender cursos o mentorías con todo el trabajo y el sacrificio que tiene esto que esto también lo dijimos con pablo ortiz el otro día ponerse en el lado un poquito también la gente que estéis aprendiendo un poquito en el lado del formador también del mentor que se lo dice también antonio es verdad que no es fácil no es una tarea fácil si eres una persona que realmente te implica con tus alumnos por así decirlo con tus mentorizados si realmente te implica así y no es sólo el dinero lo que quieres de tus alumnos y te implicas ostia yo al final terminé por desistir porque no salía cuenta porque todas las frustraciones los malos rollos de las personas en su proceso de evaluación te los acaban echando a mí no y oye tú no eres superman yo se lo decía oye yo no soy mi superman soy psicólogo tío había momentos de personas que les tenía que decir oye hasta aquí llego yo no pues tú ya lo que necesitas es otra cosa muchacho necesitas ayuda como yo tuve que pedir en su día ayuda profesional de verdad me entiendes porque yo llego a donde llego y a veces también le pedimos a un formador a un mentor le pedimos que sea allí el saco de basura donde donde los alumnos sabes colocan toda su mierda y todas sus historias y hostia llega un momento que dices tío hasta aquí no por eso a mí me sorprende que personas que dicen que pueden ganar con el trading después digan hostia no es que estoy ganando tanto con el trading pero además también me dedico a lo otro no a mí esto como que me se descuadra pero bueno puede haber gente que diga no es que otra de mis pasiones no como pablo por ejemplo es que también me gusta formar me apasiona transmitir el conocimiento que tengo me apasiona ayudar a las personas y desde ese punto de vista es perfectamente razonable lo que así que no gusta a veces es el tipo de marketing este tan agresivo que después pasa lo que pasa no que siempre va a aparecer la contrapartida unos con más gracia otros con menos uno con más mala leche otros con menos no pero esto yo creo que se debería dar ya que damos libertad a este tipo de marketing no pues y que está bien o yo pues mira así si yo que soy libre de que todo el mundo pueda decir y pueda y pueda ser libre de decir lo que piensa en cualquier sitio sin que tuviera que estar pendiente de que si me va a caer una querida o me va a caer una demanda no sea porque si yo salgo públicamente diciendo que te voy a enseñar en 90 minutos cómo ganar 6.000 euros al mes con poco capital pues bueno tiene que poder haber en la contrapartida que diga oye pero este tío no que está diciendo me entiendes y ya que cada uno de sus sus argumentos y a la gente que vea eso pues que sea capaz de dice a mí porque sí que es verdad que antonio le ha metido mucha dedicación a los anuncios y salía por todos lados no entonces hay gente que me contactaba hoy el tal es tanto hoy en los más lo ves hoy en mírate esto y decía pero caramba no y y te ponías a mirar cualquier vídeo desde este y tú lo sabes no te salía continuamente y en facebook y demás y esto es una locura no sea de hecho de hecho yo conocí la primera semana de aslo ver por facebook claro que como yo como yo como yo mira dos cositas que te quería que te quería puntualizar de lo que acaba de decir que estoy casi con todo de acuerdo vale mira yo conozco a más de una persona más de un trader que que no le hace falta ni enseñar ni dar cursos y lo hace vale y te voy a poner un par de ejemplos y el primero por ejemplo pablo gil creo que es una persona correcto que no tiene por qué meterse correcto jose luis carpa todos también al pacto por ejemplo no o por ejemplo una persona que a mí me encanta como enseñan que realmente no le hace falta enseñar es ferran font no sé si tú lo conoces ferran font sí sí que lo conozco ya de hace tiempo también de ferrán es un crack gran absoluto si ferrán es el último vídeo que le vi es uno que es que a veces porque me puedo confundir hay que hablaba sobre todo del tema de la inflación está que dicen que va a venir y que él dice que no sí que no va a venir estamos hablando de este no sí sí a mí me gusta porque todo lo que va un poco en contra de lo que es la línea general a mí me atrae sabe y él muchas veces está en esto lo que dicen todos que va a venir una crisis pues él dice pues no va a venir y no va a venir por esto por eso por eso que va a venir inflación pues no no va a venir y digo por esto por esto por y a mí me encanta siempre esto busca la contrapartida porque si sólo sigues una línea sabes no yo quiero escuchar también al otro lado siempre siempre pues mira ferrán ferrán es el típico que tiene su método le apasiona enseñar le apasiona enseñar y yo enseña lógicamente cuando uno cobra cobra por ello no reclamó y ferrán por ejemplo pues dices cosas parecidas antonio pero muy parecidas y te dice que por qué no te puedes sacar un 10% de tu cuenta al mes sólo dice ferrán sí sí no no y se puede ser campeón de del mundo me parece campeón del mundo de no sé qué wilco de chicago en 2014 lo que pasa que es lo que decimos no y además que es que las matemáticas están ahí es posible sacar un 20 por ahí perdón 20 un 10 por ciento al mes sí claro que sí que es posible yo pasé una cuenta de cinco mil a 65 mil en seis meses y medio como que no se puede si yo lo he visto yo lo he hecho y tanto que se puede ahora que de eso que de eso tú puedes hacer un sistema que sea sostenible en el largo plazo es decir de todos los días todos los meses un 10% oye que pueda haber alguien pero vayámonos a los datos los datos de los bloques que operan en real los tres de cooperamos en real dicen que entre el 80 y el 90 y algunos realmente dicen que es más lo que pasa que bueno ellos dicen todos que entre el 80 y el 90 por ciento de los tres de son proveedores o sea que sólo hay entre un 20 por ciento antes de que sigas que me gustaría puntualizarte otra cosa cuánto sacan un 10 por ciento de mediante antes de que nos metamos en eso me gustaría hablar para que no se quede en el tintero y reglarte una cosa que has dicho dicen has dicho lo de lo de que antonio dice no se pueden conseguir seis mil euros con poco capital no es cierto él no dice en ningún sitio que se puede sacar seis mil euros con poco capital él dice que que te puede enseñar a sacar seis mil euros pero en ningún momento sí pero dice que no hace falta pero claro no es no pero él te dice que no hace falta ser un master trader y que no hace falta tener mucho dinero para empezar pero es que lo mezcla todo y da la sensación que te dice eso claro bueno una cosa es que tener la sensación pues ahí está el tema del marketing este que te digo yo que te lo envuelven de una manera que dices o sea después te dirán no no yo no te he dicho esto es criticable claro que es criticado esto es mira esto es estamos de acuerdo pero luego ahí se pasa y se pasa un poco ahí se pasa un poco así sí sí yo lo reconozco tiene sus fallos lógicamente lo reconozco pero es ponerle coletillas que no que no ha dicho ya pero pero él induce a que se pongan esas coletillas no porque bueno induce a eso porque todo el mundo entiende como decir es como decir no es que la violé porque era vestida como una exacto exacto no pero él induce a eso no es porque la gente se queda con eso y un poco la gente lo sabemos no porque a mí me ha pasado también hostia yo yo caí en su día por lo mismo no porque un tío que te vendía eso que te podía sacar un sueldo con eso con dos mil o tres mil euros tú te podías sacar tranquilamente mil quinientos dos mil euros todo bueno pues él realmente y es que era un es que era muy un sistema muy parecido de marketing y demás no y él y lo mismo no hace falta mucho dinero te voy a ir a despedir a tu jefe no la libertad financiera de las primeras cosas que te dice cuando tú entras a las clases es de las primeras cosas que te dice mira con poco dinero no vas a tener un sueldo ni vas a tener un capital tú para tener seis mil euros por necesitar x cantidad de dinero y tener una clase sobre interés compuesto tú dices tú puedes empezar con poco capital cinco mil euros y lo vas aumentando hasta tanto y a partir de aquí tienes que preservar capital etcétera etcétera lo que ya todo el mundo sabe que lleva un poco de tiempo en el trading vale pasa que eso ya te lo vas especificando en el curso la mente yo entiendo que se le critique eso porque es cierto que puede llegar a inducir a pensar eso pero realmente no lo dice sí pero es este juego que utilizan sabes que bueno como enganche está muy bien porque evidentemente es un sistema que vende si yo no lo si yo no lo critico como marketing pues bueno es muy agresivo pero claro a la gente que llegas que no sabes mucho que no tiene mucha idea te topas con esto y dices coño si un tío me está saliendo continuamente aquí además aporta testimonios de alumnos suyos que están todos contentos y tal oye pues porque no no y encima pues bueno te apuntas a la semana de aglomer está tú ves y es muy fácil que porque es verdad que además antonio es una persona que transmite mucho y que también es muy pasional y que yo me siento en muchos aspectos identificado con él no y somos personas que transmitimos mucho y que la gente se puede sentir muy identificada de manera rápida con con él no y todo ayuda no pero yo creo que sinceramente si realmente el producto es tan bueno que yo no voy a decir aquí pero porque no lo conozco o sea yo no voy a criticar el curso porque no lo conozco pero si tan bueno es tampoco le haría falta antonio hacer este tipo de marketing tan agresivo ya se vendería solo prácticamente no haría falta hay gente como pablo ortiz que también vende cursos y lo utiliza ese tipo de marketing o pablo gil por ejemplo josé luís cárcatos y créeme que tienen van sobrados de plazas de cada vez que abren plazas tienen que parar porque y lo hacen este tipo de marketing no o sea ya por ellos mismos ya también también entiende también entiende que una persona desconocida si quiere darse a conocer y quiere vender su método porque al final también se trata de vender no sólo del señal no realmente pero hay otras maneras sin ser tan agresivo pero bueno está estábamos con los dos estábamos de acuerdo en que quizás el marketing estaba claro que era un poquito agresivo y demás y yo espero que antonio que una vez ya sea más conocido y demás y esto y oye lo que tiene su evolución claro seguramente cambiará cuando esté más conocido pues cambiará pero lógicamente todo tiene su evolución imagínate que yo soy ahora el mejor del mundo y nada más que me conocen en la comunidad de trading no quiero acercarme a más gente porque quiero a lo mejor me cansa un poco de estar en el mundo del trading de la volatilidad de los nervios y tal y bueno quiero ganar un poco menos pero bueno que enseñar mi método y ese dinero que no gana por un lado quiero ganar por otro como me voy a conocer obviamente si tengo un dinero para una campaña de martín agresiva y tal y me voy a conocer no y quizás cuando ya me haga un nombre pues no me hace falta tener esa campaña de marketing si quieres te cuento te empiezo a contar cómo fue mi experiencia como llegué perfecto perfecto encantado no